Listero No voy a marcharme, no voy a irme sin antes decir que yo que sufro al mirarte tan cerca mis manos. Sin ponerte así. Listero No voy a marcharme, no voy a marcharme, no voy a marcharme. Listero No voy a marcharme, no voy a marcharme. Listero No voy a marcharme, no voy a marcharme. Listero No voy a marcharme, no voy a marcharme, no voy a marcharme. Listero No voy a marcharme, no voy a marcharme. Listero Listero No voy a marcharme, no voy a marcharme. Listero 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 Listero